¿Estás, Juan? Ahí estamos, es que no me asustes, Juan. El tiempo es oro en la radio, Juan. ¿Sabés qué es la cantieguita que podemos hacer en ese segundo? Dale, Juan. Volvimos rapidito porque nos solicitaste, nos chifló. Él dijo, chiflo y me tienen que llamar. Y bueno, ahí te llamamos. Comentanos entonces, sabemos que estás con entrevista. Exactamente, dijimos que íbamos a pedir grito. Y bueno, nos encontramos, como lo decíamos hace un ratito, con la decana del Departamento de Salud, Natacha Minoelberg, porque se va a realizar el día de mañana la reunión plenaria del Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Pública. Así es, es la actividad que se va a estar llevando a cabo el día de mañana, como lo reiterábamos, pero primero le damos la bienvenida a nuestro multimedia y cómo le va, Juan. Buen día, buen día chicos en el piso. Buen día. Bien, consultarles primero, en primera instancia, bueno, quiénes van a participar de este plenario, de esta reunión, quiénes se van a estar acercando acá a nuestra provincia. Bueno, el día de hoy empiezan a arribar distintos decanos de las universidades públicas del país que tienen la Escuela de Medicina, ya que Fajén está conguesto por estos espacios. En esta oportunidad tenemos confirmados 17 universidades de modo presencial y el resto van a hacer su participación de manera virtual. Es la novena reunión plenaria del año de una institución que está conformada hace 15 años en el país. Bien, ¿y cuáles son las actividades puntuales que se van a estar llevando a cabo el día de mañana? En lo que hace la UNLAR, como anfitrión, vamos a hacer un recorrido bastante interesante, escueto en el tiempo por una cuestión de trabajo, que vamos a estar visitando los puntos más relevantes a lo académico en el campus de la UNLAR. Y luego vamos a dirigirnos al Hospital Virgen María de Fátima, donde se va a concentrar el acto de apertura, que es un pequeño acto más bien simbólico, y la reunión plenaria, que también va a tener lugar en ese lugar. Antes vamos a hacer una visita guiada por los distintos espacios académicos del hospital, que es justamente donde se desarrollan actividades de este departamento. Bien, y en esta reunión plenaria que usted nos comenta, bueno, ¿cómo van a ser la metodología de trabajo? ¿Cómo se manejan en este formato? Bueno, el foro está constituido con una comisión directiva, tenemos un presidente y un vicepresidente, el presidente es el decano de la Universidad de Tucumán, y tenemos un orden del día en virtud de los temarios que venimos desarrollando y que son de urgencia. Los temas más relevantes para este plenario tienen que ver con la situación de atributación de las carreras de medicina, las novedades que tenemos de Coneau, todo lo que tiene que ver con una nueva línea de financiamiento para la creación de un cargo no docente respecto a la simulación clínica, que nos beneficia a todas las universidades también, como así también algunas cuestiones que tienen que ver con las nuevas miradas en los planes de estudio, que tienen en primera instancia uno de los ítems es reducir las horas en lo posible para también reducir años, y el nuevo sistema de créditos, que es lo que se viene a partir de las resoluciones del 20 de octubre. Bien, y bueno, esto después se somete a alguna votación para que se pueda aprobar todo lo que se comente en este foro. Exactamente, la reunión consiste con ese sistema, un sistema democrático, en donde cada situación tiene su tiempo de debate, posterior a ello se emocionan las distintas posturas y se lleva a votación, y obviamente el foro actúa, y cada una de las universidades que lo componen en consecuencia de estas decisiones. Bien, nos estaba comentando, bueno, cuáles son los puntos con los que se están tratando, y para nuestra universidad, para un lado, ¿cuáles serían los objetivos principales a tocar en este foro? ¿Cuál es lo más necesario que pienso usted que se debería tocar? Bueno, en primer lugar, es un evento histórico, porque haciendo un poco de memoria y buscando los más antiguos del foro, referentes, me contaban que los objetivos del foro se asientan en el año 2011 aquí en la UNLAR, y desde entonces no tuvimos la visita del foro. Es la primera vez que retornan, así que para nosotros es un día de fiesta, que venimos preparándose bastante para recibirlos con el nivel que la situación lo amerita. Respecto a la UNLAR, hay una situación que nos preocupa, si bien no es ingeniería directa del foro, pero sí consideramos que es un espacio que puede colaborar en lo que tiene que ver con la solución de la articulación entre lo académico y lo asistencial del Hospital Vinci María del Fátil. Es por ello que la decisión también de concentrar todo el trabajo fuerte de discusión y debate lo hemos instalado en el propio hospital. El resto de las líneas, de las temáticas que planteé, son de interés para la UNLAR también, porque es un poco lo que nos va a marcar el camino, no solo para el año que nos queda de gestión, sino para las gestiones venideras. Bien, y como usted nos decía, bueno, hace mucho tiempo que no llega este foro acá a nuestra provincia y a nuestra universidad, ¿cómo fue el trabajo? ¿Cómo se fueron preparando para poder recibirlo a los decanos y a las decanas? ¿Cómo fue este trabajo? Bueno, en primera instancia el trabajo empieza en agosto del año pasado, del 2022, cuando logro tener contacto con el foro, ya que nos había costado un montón poder tener la continuidad. A partir de entonces tratamos de gestionar la avenida, bueno, la situación financiera de nuestra universidad también era un obstáculo, y este evento hoy es posible, lo venimos trabajando hace prácticamente tres meses, con el auspicio de un montón de instituciones, del gobierno de la provincia, del Banco Rioja, del área institucional, de Funlar y otros espacios, no me quiero olvidar de nadie, que hacen posible, con su pequeño granito de arena, que hoy podamos estar brindando este espacio. Bien, y ya para ir finalizando, coméntenos, bueno, ¿cuáles son sus expectativas con respecto a esto? ¿Cómo piensa que se va a llevar a cabo? ¿Cuáles son las expectativas que han tenido manejando también la ansiedad de recibir este foro después de tanto tiempo? Bueno, las expectativas son muchas, la ansiedad está puesta en que, por ejemplo, vamos a recibir a becanos que pocas veces asisten al interior, como el becano de la UBA, todos los reconocemos como el becano de la universidad más relevante en lo que hace, sobre todo a la calle de medicina y las del país en general, por la misma población a la que asiste, gente de mucha trayectoria, y pretendemos, por un lado, no solo que sea muy enriquecedor el trabajo académico de discusión, sino también poder demostrar el gran potencial que tiene la ULA. Somos una de las cuatro provincias que tiene hospital propio, hospital, escuela y de clínica, que si bien todas las dificultades que nos atraviesan, es realmente un gran potencial para la formación práctica de los estudiantes. Así también todo lo que tiene que ver con nuestra infraestructura, los espacios, cómo fuimos rescatando estos lugares para poder mejorar los espacios justamente de práctica articulados con los otros hospitales que siempre tienen la apertura, como el Iberabarro, la Madre del Niño, e instituciones privadas, inclusive los hospitales y espacios de otras provincias con los que hemos venido logrando convenios. Esta situación de las prácticas afuera de la provincia somos la única universidad que la ofrece. Así que también en ciertas cuestiones somos modelos o iniciamos un camino que otras universidades lo están viendo como alternativa de solución y de propuesta para el estudiantado, que implica una disminución de sus costos para culminar la carrera, y también el volver a las raíces, a su lugar de procedencia, y ejercer en sus tierras, y evitar un poco el desayuno de los estudiantes en virtud de donde se titulan. Bueno, la verdad que es una actividad muy importante, muy necesaria para nuestra universidad y para los y las estudiantes de medicina, y la verdad, además, como usted nos comenta, hace mucho no se recibe tenerlos acá, que ser anfitriones, que es muy importante. Le agradecemos su tiempo, le agradecemos toda la información que nos ha brindado, la cual, bueno, está completísima. ¿Juancito? Sí. ¿Podemos hacerle unas consultas a la decana? No sé si nos está escuchando. Sí, 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 por supuesto nos la escuchará acá. Bien, decana, ¿cómo le va? Buen día. Un placer, como siempre, conversar con usted. Buen día, igualmente. Bueno, quería consultarle, estábamos escuchando atentamente, bueno, acerca de esta importante actividad, este noveno plenario, ¿no?, del Foro Argentino, de Facultades y Escuelas de Medicina, y usted nos comentaba un poquito acerca de cuáles son los temas que se van a abordar, ¿no? Me parecía también interesante e importante consultarle, bueno, en el marco, ¿no?, y en el contexto que estamos viviendo, elecciones, el 19 de noviembre, bueno, un balotage. ¿Se va a abordar también o se va a hacer algún pronunciamiento en defensa de la Universidad Pública? Sí, nosotros desde el primer instante en donde sentimos la situación de un riesgo de lo que la Universidad Pública ofrece a una comunidad, sobre todo basada en la igualdad de oportunidades, el Foro ha tenido una actividad bastante marcada y sostenida de defensa de la Universidad Pública. No obstante, cada uno de los encuentros, que no solo son los plenarios que se realizan una vez al mes, sino que nuestro trabajo es constante a través de la virtualidad, a través de las diferentes redes formales, estamos no solo al pendiente, sino buscando acciones que fortalezcan la defensa de la Universidad Pública. Así que seguramente este espacio va a ser otro momento en donde nos expresaremos como grupo, y resalto esto, todas las universidades públicas del país que tienen medicina estamos conformando el foro, es decir, que ninguna voz está callada. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, bien, Decana, me aprovecho y me meto también para saludarla y para hacerle una consulta, sabemos que está un poco apurada, pero ya se ha iniciado el proceso de inscripciones para el año electivo 2024, y siempre queremos resaltar que en el Departamento de Salud, las carreras de salud, tienen fechas especiales de cierre. Para resaltar cuáles son esas fechas y para consultarle también cómo se está moviendo la inscripción, por lo menos en las carreras del Departamento de Salud hasta el momento. Sí, bueno, como siempre, la inscripción en las carreras es uno de los departamentos más demandados, por suerte, porque son carreras de servicio de necesidad para una población. Ya tenemos una gran cantidad de inscritos. El cierre para las carreras de medicina, odontología y enfermería universitaria es el 10 de noviembre, es decir, que ya estamos próximos a una semana y días del cierre. Para las licenciaturas, que son licenciatura en enfermería, licenciatura en producción de imágenes y licenciatura en terapia ocupacional, tienen un plazo un poco más extenso, que es hasta el 24 de noviembre. Bien, perfecto. En este sentido, claro, estamos terminando el próximo día viernes con las inscripciones para las carreras de medicina, como decía usted, por ejemplo, una de las más demandadas. Aquellos que están cursando todavía en el secundario, que no han terminado y que por esa razón no tienen, por ejemplo, el título de secundario completo sin adeudar materias. ¿Se tiene que presentar una constancia de que está terminando el cursado todavía? ¿Cómo es la recepción de documentación en ese sentido? No, tiene que cargar el paso 1 y todo lo que tiene que ver con el título, siempre la universidad a plazo hasta abril del año siguiente para presentar. Es decir, que una vez que culmina el año puede continuar la carga cuando se habilite con el paso 2, allí es donde se carga esta certificación transitoria y hasta abril del año siguiente tienen que presentar el título. Bien, bueno, ahí está. Vale la aclaración para todos aquellos que tienen dudas. Bueno, de todas maneras siempre decimos que ingresando a las redes sociales del Departamento de Salud o llegándose por la universidad pueden obtener información al respecto y despejar dudas y pueden hacer las consultas. Decana, le agradecemos la comunicación, muy amable. Si me permiten una última aclaración porque voy a aprovechar la llegada que tienen como radio. Tenemos en bandeja un trabajo importante que se está haciendo con los enfermeros universitarios que no pudieron culminar con el plan viejo. Entonces, son distintas las situaciones respecto a la inscripción o al pedido de cambio de plan de estudio y de equivalencia. Entonces, a través del medio de ustedes que tiene tanta llegada a la comunidad, les pedimos que se acerquen al Departamento de Ciencia y la Salud para asesorarlos personalmente y que no pierdan la oportunidad de inscribirse y continuar sus estudios para ver si pueden culminarlos en una carrera tan necesaria como es enfermería. Bien. Decana, entonces, demos a conocer o reiteremos, ¿dónde se encuentra el Departamento de Salud? ¿Cómo hacen para llegar? El Departamento está en planta alta del tercer módulo. Bien. Junto al de sociales, nosotros estamos abiertos desde las 8 hasta las 21 horas, de lunes a viernes, y los sábados de 8 a 13 horas. Bien. Lo mismo, tenemos nuestras redes activas y la SAE, estudiantes, se encuentran en planta alta, aula 101, 201, perdón, que también los pueden atender junto con las redes de SAE también, que estamos todos al pendiente de estas consultas. Bien. Perfecto, entonces. Perfecto. Gracias, decana. A ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Juancito. Agradezco personalmente al Departamento, a la decana, por el tiempo que nos han prestado. Se ha iterado una información, ¿no? La esta reunión plenaria del Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Pública, y se va a estar realizando a partir del día de mañana, bueno, este evento tan importante que, bueno, no recibíamos hace mucho tiempo, y bueno, mañana vamos a tener la oportunidad. Bien. Bueno, mañana seguramente también vamos a estar con información para saber cómo se está llevando adelante esta importante actividad de nuestra universidad, pero también de otras universidades, y la gran participación que vamos a tener. Juancito, te llamamos en un rato, ¿te parece? Perfecto, seguimos con más información. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Estamos donde está la información.